Ok, no pensé que llegaríamos a un extremo como este de nuevo, pero bueno, en los últimos días ha habido una ligera polémica con los resultados que está teniendo Sonic Superstars para muchos, y no, no hablo de las ventas porque en este momento no hay datos exactos de cuánto ha vendido este título, y estoy seguro que cuando salga el video ya saldrán las reseñas por los usuarios, pero aquí hablaremos por los medios, que si bien no fue una que haya destruido por completo el juego, estoy seguro que a muchos les debió sorprender el resultado, y más que todo por ser del tan alabado Sonic en 2D, por lo que si quieres saber por qué se dio este resultado, y lo importante de este, quédate a descubrirlo. Sonic Superstars es la nueva experiencia del Sonic clásico, pero ahora con un 2.5D, y nuevas mecánicas que parecen le darán un aire fresco a esta versión del personaje de Sega, pero bueno, aquí hubo unas ciertas cosas que levantaron ciertas alarmas sobre su futuro lanzamiento, pero vamos a platicarlo, primero que nada hay que ponernos en el contexto, el viernes 13 de octubre, el embargo de Sonic Superstars había terminado, lo que quiere decir es que las reseñas del juego ya podían ser liberadas, y pues varias de estas nos hicieron esperar, con más de 20 reseñas, Superstars debutó en Metacritic con un 74 de media en las reseñas, lo cual, bueno, no es como tal un mal resultado, y de hecho al momento de escribir el guión, ese número ha subido, pero si nos ponemos a analizar esto, muchas reseñas decían cosas muy positivas de este juego, pero a muchos de nosotros nos hizo pensar sobre el número, ya que era un título de la jugabilidad clásica, y sabemos que esa es la favorita de los medios con el erizo, y también que venimos de Sonic Mania, que está haciendo un homenaje de los juegos clásicos, había debutado con un puntaje más alto, un 86 de Metacritic, Mientras tanto, Superstars, que no solo viene a recuperar la fórmula clásica, sino a darle un lavado de cara a esta jugabilidad, metiendo más personajes jugables, nuevas habilidades como los poderes de las esmeraldas, un modo multijugador y batalla, etc. Pero aún así, Superstars tuvo una recepción más tibia, lo cual veo muy lógico algunas críticas a este juego y otras no, pero sobre todo lo que me llamó la atención, fue el debate sobre la importancia que se le da al número en Metacritic, Y de hecho, es algo que venimos comentando desde hace años en la franquicia, y más cuando fue el lanzamiento de Sonic Frontiers, que está actualmente tiene un 71 de media en Metacritic, pero aún así con este número. La experiencia de zona abierta se mantiene como uno de los juegos más queridos por el fandom, público general y hasta por varios medios. Esto si no extraño, considerando que juegos como Colors o Generations tienen una puntuación más alta, con un 78 y 77 respectivamente. Y esto es algo que curiosamente está compartiendo Sonic Superstars y Frontiers, como juegos con menor puntuación están siendo mejor valorados por el público general y fandom que títulos con mejores calificaciones. Pues para esto, hay una respuesta muy importante pero a la vez sencilla, experimentación e innovación. Por si no recuerdan, Takashi Suka, en los tiempos de promoción de Frontiers y en los EGM First, comentaba que lo planeado en este juego serviría para los próximos juegos del personaje, mínimo en los siguientes 10 años, por eso se siente tan diferente a lo visto en anteriores títulos. Esto igual se repite con Superstars, en un video de preguntas y respuestas en las que estuvieron Izuka y Oshima, las dos cabezas de Superstars, comentan que su plan con el juego es plantear lo que serán los siguientes juegos del erizo en 2D, exactamente lo mismo que con Frontiers. Y pues con plantear nuevas bases para un juego, en realidad viene con muchos aportes para una franquicia, pero esto a la vez con muchos fallos. Sigamos el ejemplo de Frontiers, este juego tiene ideas muy buenas, el control de Sonic en la zona abierta, la libertad que da el título, ideas con los guardianes, las peleas contra los titanes, el concepto del ciberespacio, pero aún así tiene muchos errores este juego. El popping, el reciclaje, el control del ciberespacio, el combate que tiene varios defectos, algunos desafíos que no eran tan buenos y el final original que fue muy apresurado. Al título se le valora mucho por arriesgarse a hacer algo nuevo, después de seguir una fórmula de actos por más de 20 años, por eso es que si nos ponemos a ver las reseñas, en su mayoría aún con números abajo del 80, se valora muchísimo los aportes que se le está dando a la franquicia, y que fue una experiencia refrescante, con sus claros defectos, que se pueden mejorar en una futura secuela. Esto es lo que está pasando con Sonic Superstars, el juego está trayendo muchas cosas nuevas que aportan a la saga 2D, como ya hemos mencionado antes, esto obviamente traería algunos errores al momento de ponerlos en este juego, porque este cumple la misión de saber lo que funciona y lo que no, y con ello resolverlo o desecharlo, porque viendo en retrospectiva, estoy seguro que si hubieran repetido lo que vimos en Mania, es decir, pixel art, la jugabilidad que ya conocemos del Sonic clásico, y niveles que homenajean al pasado, estoy seguro que tendría una recepción similar a Mania, aunque no llamaría tanto la atención como lo sería una propuesta como Superstars, y podría tacharse de innovar muy poco, lo que vemos actualmente fue la mejor decisión, sabiendo que tendrían fallos, pero que llamaría mucho más la atención del público general. Pero ahora, hablemos del otro aspecto más importante de este video, y estoy seguro que a muchos les llamó la atención, el número que estamos viendo en las reseñas de Sonic Superstars. Cuando estaba platicando esto en directo, se comentaba que no había que darle importancia a las críticas, que lo único importante era lo que pensaban los jugadores, que en cierta parte esto es cierto, pero también las reseñas por los medios son importantes, o al menos para las compañías. Me explico, ¿se acuerdan que con el lanzamiento de Sonic Frontiers y su buena aceptación, Sega empezó a publicitar el juego con las reseñas que estaban elogiando al título como los mejores juegos de Sonic? Bueno, es lo que pasa aquí, las reseñas funcionan para vender aún más el juego, ya que con dichas críticas hicieron un trailer con opiniones más positivas, y hasta el banner del canal y redes sociales de Sonic cambiaron por un rato para publicitar el buen recibimiento del juego. Las reseñas positivas son muy importantes, para que la gente general, o que no estaba tan metida en la cobertura del juego, vaya a comprarlo o no, porque aunque no debería ser así, el número que vemos es la primera impresión para ver si compran un juego o no. Varias personas se dejan llevar por ello, y no deciden consumir un producto. ¿Por qué creen que cuando salió la película de Super Mario Bros, solo se publicitó con las reseñas del público y no por las de los críticos? Eso es fácil, porque los números venden y dan una buena o mala impresión. Por eso, aunque nosotros como fandom no le tomemos tanta importancia a esos medios, para alguien casual es más importante saber con qué número se le está dando el valor a un juego, para saber si investigar más y ya después decidir si comprar un juego o no. Ahora, vayamos al último punto de este video, y es sobre las reseñas que vemos como tal. Mucha gente estuvo muy concernada sobre algunas opiniones de los medios, porque eran tan volátiles dichas reseñas, que pasaban de 9, 7 y hasta un 5. Pero esto de hecho hay una respuesta muy específica, y es sobre los diferentes contextos que se dan y la persona que jugó el título para reseñar. Creo que la que más llamó la atención fue la de Gaming Bolt, porque le dio un 50 a este título. Pero investigando esto en un directo de la plataforma morada, por cierto, vayan a seguirme allá, noté que ese mismo medio le había dado un 80 a Sonic Frontiers, un título que también estaba experimentando para plantear lo que vendrá en el futuro. Pero entonces, ¿por qué las reseñas eran tan diferentes entre cada una? Esto tiene una respuesta fácil, y eso es que la persona que reseñó Frontiers y Superstars no es la misma. Pongámonos en el contexto de esa persona. Si es alguien que no disfruta de los juegos de plataformas, y prefiere otros géneros, como lo sería el de RPG o Shooters, es obvio que no disfrutará del todo Superstars, y afectará mucho la recepción de este. Por ejemplo, si recordamos la reseña hecha por EGN, ellos le pusieron un 7 a este juego. A pesar de que su EGN First, la persona que los escribía, le estaba encantando todo en el juego. Pero justamente, esto afecta porque las personas tienen diferentes gustos, opiniones y perspectivas de qué está bien o no. Y esto, aunque no lo creamos, afecta también a la industria de los videojuegos. E igualmente, cuando hablamos de reseñas de un juego, cada medio tiene su forma de calificar el título. Por ejemplo, mientras que para unos un 7 sería algo regular, para otros es un buen juego. Todo tiene que ver con lo que significa el número para cada uno. Y aunque para unos un buen juego significa el 7, para Metacritic este es un juego regular, por lo que se deja mucho la perspectiva de cada uno si un 7 es bueno. O es necesario llegar al 8, o hasta el propio 9. Aunque eso también habla demasiado al valor, que se le da al número más que al propio argumento. Sonic Superstars es un juego que parece prometer muchísimo para el futuro. Y en mi poco tiempo probándolo, debo decir que me estoy llevando una experiencia bastante refrescante, a lo que conocemos del Sonic clásico. Pero entiendo que esta felicidad, viene con varios errores por la intención de querer experimentar, algo nuevo para el erizo 2D. Pero obviamente, esto viene con varios errores que se deben corregir en el futuro. Y para eso, se requieren las reseñas, para denotar dichos problemas. Y es por eso que varias reseñas, pueden llegar a cierta conclusión, que querramos o no, es importante a la hora de promocionar un juego. Porque ese número significa mucho para las compañías, tanto por prestigio, o factor de ventas. Pero como consumidor, y no solo de Sonic, se debe aprender a no solo juzgar por el número, sino por los argumentos que tiene, la enorme variedad de reseñas que hay en los sitios, para poder sacar una conclusión. Por lo que viendo las reseñas, diversidad de opiniones y más, ¿ustedes comprarán Superstars? Díganlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado. Si quieren apoyar al canal, suscríbanse, denle like, y pueden volverse miembros de este proyecto. Igual seguirme en la plataforma de directos, o videos cortos. Mi nombre es AkiMax, y nos vemos, hasta la próxima.